MÚSICA Bueno, pues ahora sí, lo prometido es deuda, claro, sí, el que promete. ¿El que promete qué? Se acuerda, cumple, ¿qué más? Pues no sé. ¡Ay, señor Mario Iván Martínez, bienvenido! No, estoy en curva. Te agarré en curva, pero no, te agarré en el laberinto, en el laberinto de Romance 99.5. Mario Iván, bienvenido a Guadalajara, qué placer tenerte, corazón, sobre todo porque la gente aquí en La Perla Tapatía te quiere mucho y admira mucho tu trabajo. Actual y musical. Muchas gracias, Karina, encantado. ¿Cómo te has sentido en Guadalajara? ¿Cómo te han apapachado? Platícame todos los detalles. Bueno, siempre hay una recepción muy hospitalaria y para nosotros es un gran placer el descentralizar el trabajo, en este caso, pues, con La Jaula de las Locas, que vamos a tener el gusto de presentarles este jueves 19 a las 9, jueves 19 a las 9, en el Auditorio Telmex. Y, pues, se trata de compartir un trabajo que ya lleva más de 100 representaciones en el Teatro Hidalgo en México, una producción de Juan Torres, que estelarizamos el maestro Roberto Blandón y un servidor. Está también Aida Piers, Moisés Suárez, y el extraordinario actor Rogelio Suárez, comediante, bailarín, a quien le aplauden múltiples veces durante la función. La Jaula de las Locas, La Cache of Folk, que es original de Jean Poiré, quien la escribiera como vínculo escénico para presentar con su pareja cómica, Michel Sego, a principios de los 70, ellos eran como los polivoces franceses. Así es. Entonces, pues, yo ya me seguí de largo contándote por qué estoy aquí y regresando a tu pregunta, la hospitalidad siempre muy generosa. El resumen. Ya, me eché todo el spot. A ver, Marilu. Todo el spot. Oye, Marilu, yo sí estoy feliz porque te decía hace rato tras Bambalinas que este tipo de puestas en escena pocas veces llegan a Guadalajara. Yo cuando supe que venía a la Jaula de las Locas dije, ¡guau, qué maravilla! No voy a tener que ir a la capital de la República para ver la extraordinaria actuación de Marilu. Voy a disfrutarla en Guadalajara. Y yo creo que es un dato muy importante que hay que resaltar y que la gente se entere. Pues, para nosotros eso va a ser una experiencia única porque si bien Juan ha viajado con otras producciones, Juan Torres, el productor, en este caso, pues, somos más de 60. Sí. Bailarines, músicos en vivo, este, ¿no? Actores, este, toda la estructura que nos viste, que nos calza, que nos empeluca, que nos maquilla. Está increíble, Mario. A ver, yo quiero que me digas y que me digas la verdad. Sí. Cuando llegó el libreto de la Jaula de las Locas a la casa de Mariluán Martínez, ¿por qué dijiste quiero? ¿Por qué levantaste la mano? Porque tú eres una persona que premios, caramba, podríamos hablar tres horas de todos los reconocimientos que has tenido a nivel actoral, a nivel teatral, a nivel cinematográfico, a nivel música, a nivel de todo, a nivel de todo. Pero, ¿por qué llega a la Jaula de las Locas y Mariluán dice, le entro? Pues porque hay diversas razones que tal vez habría que considerar. Una de ellas tiene que ver con mi afán un tanto patológico de convertirme en el máximo de personajes posibles. Y la Jaula de las Locas te ofrece cuatro personajes muy distintos. Por un lado tienes a Alvan, quien es este hombre gay, felizmente casado, dueño de un célebre club nocturno en la Costa Azul, pero es felizmente casado, pero es algo inseguro, algo celoso, algo introvertido, paradójicamente. Y por ello, cada noche necesita convertirse en Zaza, someterse a la metamorfosis de convertirse en esta quimera. Así es. Ahora sí que no está en el closet, está en la jaula. Ajá, exacto. Y este personaje de Zaza no tiene nada que ver con Alvan. Zaza lo basamos en las grandes divas del cine de la primera mitad del siglo XX. María Félix, Dolores del Río, Beth Davis, Mae West, Marilyn Monroe. Entonces, maneja una estética completamente artificiosa. Ninguna de las damas que está en esta cabina se mueve, ¿cómo se mueve Zaza? Zaza es una femineidad exacerbada, estereotipada. Pero a ver, ¿cómo te preparaste, Mariván? ¿Viste películas? Sí. ¿Cómo es la preparación de un personaje como este, de los cuatro que tienes en la jaula de las locas, este específicamente? Pues observando, observando los manierismos de estas divas a través del trabajo del maestro Bernardo Vázquez y después trabajando esa estética con los tacones, con los vestidos, con los apliques, con las pelucas, con los corsés, con todos los apliques también que van debajo para transformar el cuerpo masculino a algo que se parezca a esta versión idealizada de la feminidad, ¿no? Porque además tienes que, tienes que tener mucho cuidado, tienes que ponerle el toque moderno porque estamos hablando de una puesta en escena que se hizo ya hace algunos ayeres en la vida y que ahora tienen que poner el toque de este 2016 y un toque donde la gente diga ¡Wow! Donde todavía entremos a una puesta en escena y tengamos el toque de sorpresa, de asombro, de que te metas completamente a la jaula y que no estés afuera de la jaula, que estés dentro. ¿Cómo se consigue eso, Mario? Lo que ocurre es que la obra es de una contemporaneidad exacerbada. Nos sigue hablando con la misma fuerza que habló en 73 cuando Jean Poiré escribió el texto. Hay que recordar que la jaula de las locas no nació como comedia musical, nació como una obra de teatro, una comedia muy bien escrita por Jean Poiré y muy bien estructurada, que habla a fin de cuentas y paradójicamente de la familia, en este caso de una familia homoparental, pero de la familia y de cómo este núcleo familiar inusitado, inverosímil casi casi, da cause a un hijo, a la crianza de un hijo. Entonces, nos sigue hablando sobre la necesidad de crear sociedades más plurales, más tolerantes y más incluyentes. No estar casados con el cliché de la familia. Las familias se dan en muy diversos colores. Lo importante es que los hijos tengan cause, amor, fraternidad, apoyo, seguimiento a su crecimiento, a su desarrollo. Y de eso habla. Claro, tienes una comedia extraordinaria y esa comedia después se convirtió en cine en 78 y después se convirtió en comedia musical que es la que traemos nosotros. Pero, ¿por qué digo esto? Regresando a lo que tú mencionabas. La vamos a ver actualizada. Pues es que la obra en realidad no ha perdido su vigencia. Nos sigue hablando a una sociedad aún muy desigual en ciertos logros y avances que necesitamos como sociedad. Amén de ser una comedia hilarante sumamente bien estructurada y muy divertida. Me atrajo también porque a menudo en las comedias musicales tienes tramas muy desechables y muy frívolas y trascendentes. Me encantó esto, Mario. Te lo digo de verdad de corazón. Hay actores de primera en esta puesta en escena. Es una calidad histrónica increíble. Los vestuarios, la coreografía, la música. Hablando de ti, que bueno, puedes cantar, puedes bailar, puedes actuar, puedes hacer todo al mismo tiempo. Caramba, qué maravilla ver este tipo de puestas en escena en Guadalajara que no tenemos que ir al DF para disfrutarlo. Y sobre todo de eso que me hablas, de la inclusión, el que la gente en este 2016 aún tenemos una venda en los ojos, hay que quitárnosla, la vida es así, hay que disfrutarla, la vida es un momento y si no lo gozamos, entonces, ¿quién lo va a hacer por nosotros, Mario? ¿No crees? Así es. Entonces, ¿cuándo me invitas a ver La Jaula de las Locas? Estamos este jueves 19 en el Auditorio Hotelmex, jueves 19 a las 9, La Cage of Fall, La Jaula de las Locas, una producción de Juan Torres con el maestro Roberto Blandón, un servidor, Mariván Martínez, Moisés Suárez, Aida Pierce, Rogelio Suárez. La música, esta es una producción musical de Hardy Feinstein, el texto original de Jean Poiré, la dirección de Matías Gorlero, la coreografía de Pepe Posadas y la dirección musical del maestro Eduardo Soto. ¡Qué maravilla, corazón! Yo sí voy a estar ahí, aparte es 9, es 19, a las 9, el 9 ya sabes lo como. Mi 9 es favorito. Es de buena suerte, el 9 es comienzo, el 9 es término, o sea que te va a ir extraordinariamente bien, comienzan en Guadalajara y terminan... Exacto, una extraordinaria puesta en escena en La Perla Tapatía. Felicidades. Muchísimas gracias y pues los invito también a consultar mi página de internet para aquellos de ustedes que estén interesados en saber acerca de los proyectos familiares, infantiles, soy embajador de la obra de Don Francisco Gabilón Rosolet Grigri y acabamos de sacar nuestro nuevo disco que dejen toditos los sueños abiertos con nuestro primer álbum doble de la colección Un Rato para Imaginar. Entonces, pues hay muchas otras cosas. No, la de la sinfónica en Bellas Artes, es que tengo muchas cosas que platicar contigo, Mariván, ¿por qué no vienes más seguido a Guadalajara? Pues invítame, invítame. Corazón, felicidades por tu trabajo. Gracias, Karina. Felicidades. A ustedes por el espacio. Un placer tenerte en el laberinto romance 99.5 y te saludo este jueves 19 a las 9 en la jaula de las locas. Los esperamos. El señor Mariván Martínez perdido en este laberinto romance. Sí. TanMarínez TP advocates. ¡Gracias! 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 Gracias.